Les contamos que las autoridades de Miami anunciaron hoy los preparativos del ascenso de la Gran Naranja, la gran fiesta de Año Nuevo, Yossi. Sí, nuestra Gran Naranja hoy con un espectáculo que estará como siempre repleto de música y juegos pirotécnicos y cumplirá su 31º aniversario ya. Olanze Nogueras desde el Bayfront Park. Adelante, Olanze. Gracias chicos. Autoridades revelaron hace solo escasos minutos detalles de lo que va a ser la Gran Celebración de Año Nuevo aquí en el Bayfront Park del Downtown de Miami, subsidiado con fondos públicos y que será televisado a todo el país. El astro de la música pop, el cubano-americano Pitbull amenizará por segundo año consecutivo la Gran Fiesta de Año Nuevo en el Parque Bayfront del Downtown de Miami, revelaron hoy en conferencia de prensa políticos y empresarios locales. Para entrar al concierto de Pitbull hay que buscar en la internet, en la cadena Fox, cómo accesar a los tickets. Se pueden conseguir en línea, pero también se pueden conseguir a partir de las 6 de la tarde en la entrada del anfiteatro que está aquí justamente en el Bayfront Park. El espectáculo Pitbull's New Year Revolution comenzará a las 8 de la noche del 31 de diciembre y será transmitido nacionalmente por la cadena estadounidense Fox. El evento, con un costo de producción que supera los 4 millones de dólares, competirá contra la tradicional celebración del Times Square en Nueva York. El valor de esta transmisión no se puede calcular porque nosotros nunca podríamos comprar esa propaganda, pero tener el mundo, la nación, viendo este paradiso que es Miami, nos ayuda a promover el turismo. En el escenario de Bayfront Park, con vista a la bahía de Biscayne, Mr. One White, como se conoce al cantante de Timber o Fireball, protagonizará un espectáculo repleto de luces bajo las estrellas. Autoridades esperan una asistencia de 150 mil personas que verán el ascenso de la Gran Naranja en el lado del Hotel Intercontinental y el espectáculo de fuegos artificiales de medianoche. El evento es gratuito. No es con dinero del contribuyente. En otras palabras, Bayfront Park es el único parque que gana sus propios ingresos, tiene sus propios ingresos y no cuenta con la ciudad de Miami ni con los taxis de la ciudad de Miami para poder administrarse. Bayfront Park destinará unos 200 mil dólares en fondos públicos para ayudar a pagar los costos de producción. El fideicomiso también gastará unos 100 mil en policías, paramédicos y salubridad. Vamos a tener una seguridad con una visibilidad extrema. Vamos a tener decenas y decenas de agentes de policía dentro del parque y fuera del parque. Las autoridades también resaltaron que no tolerarán actos vandálicos o de indisciplina social y recomendaron a los asistentes que utilicen el transporte público por la poca capacidad de estacionamiento aquí en los alrededores. Holance Noguera, pasamos al estudio y más noticias. Holance Noguera, pasamos al estudio y más noticias.